¡Gracias! 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 ¡Uy! Uy, bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, 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 cuidado, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. 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 Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vamos, jugaron mejor que hoy durmiendo. No lo sé. De alguna manera este equipo está más encima. Deja jugar, hermano. Vamos, jugaron mejor que hoy durmiendo. Vamos. Vamos. ¡Gol! 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 Emma Harrison ¡Gol! ¡Ay, qué pena! ¡Róbala! Tarjeta al penis. A 18. 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 el carabanchero el carabanchero el bolsario esperemos que no se va el 22 y el 16 el 22 y el 16 se van y entra no dejarlo tenemos que salir no cerrarlo cuidado no 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 Gracias. Amarillo a quién, ¿no? Al 2, ¿no? Sí. Gracias. Hola, ¿dónde vas? Álvaro de los cojones. Qué paradón, tío, el borde. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video